Bueno, orgulloso, ¿no? Orgulloso de ser parte, obviamente, de esta historia, de esta gran institución, de este gran club, de esta gran hinchada que tiene este equipo y, bueno, realmente yo muy contento de poder estar acá, de poderles brindar una alegría, en el que estoy acá, bueno, ganamos un campeonato y para mí, obviamente, es motivo de orgullo desde que llegué acá me han tratado muy bien, así que, bueno, poder disfrutar y poder seguir más tiempo acá para disfrutar de este gran club. Bueno, y respecto a la otra pregunta, el partido contra Santos va a ser un partido muy complicado, sabemos que es un equipo muy agresivo, que no dan una pelota por perdida, así que, bueno, obviamente va a ser un partido muy atractivo para la gente y, bueno, y Dios quiera nosotros poder estar a la altura, poder seguir sumando de a tres, acá en el local seguimos haciendo fuerte, no va a ser fácil, como dijo ahorita, pero, bueno, Dios quiera poder estar claro ese día para, obviamente, tomar siempre las mejores decisiones para el equipo. Vamos partido a partido, ¿no? Vamos, obviamente sabemos, como dijo ahorita, que no va a ser fácil, partido con Chivas tampoco fue un partido fácil, lo pudimos llevar, lo pudimos trabajar y, bueno, al final tuvimos la victoria. Sí, siempre que pueda aportar, obviamente, adelante con gol va a ser bueno, siempre, obviamente, marcar siempre es felicidad para el equipo y para uno también, en el individual, pero siempre está el equipo por delante de todo, así que, bueno, trazarnos victoria partido a partido, obviamente es el objetivo, pero sabemos que no va a ser fácil, como dijo ahorita, va a ser un partido muy complicado, muy aguerrido, en que vamos a tener que trabajar muy bien, sabemos lo que es santo, muy ordenado, muy intenso, así que, bueno, Dios quiera poder hacer un gran partido y, bueno, y lo que nos plantea el profe es ponerlo, plamarlo en la cancha para, bueno, poder, obviamente, sumar, seguir sumando de a tres hasta en casa. Yo soy orgulloso de estar acá, ahorita, contento de poder representar esa camiseta, por lo que representa el Club León, por la gran hinchada que tiene, por el presidente, que es la cabeza, bueno, hasta, realmente, nosotros, es para mí un motivo de orgullo poder estar acá, poder representar y, bueno, más que en la cancha, poder demostrar, bueno, realmente, lo contento que estoy de poder estar acá, entregándome en cada partido, independiente, y te va bien, te va mal, como lo dije del principio, es de esfuerzo cada, cada partido, y representarlo, pues, obviamente, es, realmente, un orgulloso de, de poder estar acá, y respecto a la otra pregunta, bueno, son partidos complicados, vamos bien, bueno, por ahí el inicio con Pachuca nos costó un poco, bueno, la ideal, el profe, creo que se va plamando bien en la cancha, y, bueno, y poder seguir así, fortaleciendo las cosas buenas que se están haciendo, y, y los errores, obviamente, tratar de corregirlos, sabemos que, ahorita son seguidas de partidos, que, bueno, para arriba, obviamente, contra Santos, tendría una semana larga para volver a recomponer, pero, bueno, obviamente, poder, obviamente, Dios quiera, cerrar acá con tres puntos esta, esta seguida de partidos.